Hola y bienvenidos todas a mi canal, hoy vamos a estar haciendo este maquillaje perfecto para el día de Thanksgiving Espero que les guste y antes de irse no olviden suscribirse y darle like a este video Bueno pues comencemos, voy a estar utilizando esa paletita de Morphe que es la 3500 si no me equivoco Voy a estar aplicando ese primer de MAC y el primer color que voy a estar utilizando como color de transición es ese de la esquinita que se llama Universal Lo voy a estar aplicando en toda la cuenca de mi ojo y difuminándolo muy bien Ahora voy a estar aplicando el color que se llama Break, este color es como un aranjado oscuro Y lo voy a estar aplicando lo que es en la V externa de mi ojo y lo voy a estar mezclando con el color de transición Entonces cogí exactamente el mismo color y lo estoy aplicando en el párpado Y después de eso lo voy a estar difuminando, literalmente como media hora difuminando porque queremos un degradado de colores Ahora voy a estar aplicando ese colorcito que se llama Blaze para difuminar mejor los colores Y ahora voy a estar aplicando en el centro de mi ojo ese color que está tan bello Es un aranjado hermoso que se llama Sass Y después de eso simplemente cojo el color Brick de nuevo y sigo difuminando porque no queremos líneas muy marcadas Ahora super pegado a mis pestañas voy a estar haciendo una línea con sombra negra Y esa sombra se llama Blaze, esto lo estoy haciendo porque voy a aplicar pestañas postizas Y no quiero que se vea como que la diferencia de pestaña y piel Pero nada, ahora estoy aplicándome lo que es máscara y esa es de Wet n Wild Y como podrán ver, esto va a las millas Estoy aplicándome las pestañas y las pestañas que utilicé son las de Kiss, las Pixi Ahora voy a estar hidratando mi cara con este producto de Vigi, algo así Este, wow, este producto es increíble, yo no sé pero es milagroso, me ha quitado hasta líneas de expresiones Pero anyways, ahora voy a estar aplicando lo que es primer y estoy utilizando este primer de colorina Y es la segunda vez que lo uso y oh my god, me encanta Y ahora como base voy a estar utilizando la Born to Glow de NYX Esta base es un éxito, ustedes van a ver el glow natural que me da Y algo que me encanta es que es una base que no tiene una cobertura completa Pero a la misma vez como que cubre, no sé, es rarísima pero me fascina y de verdad que la recomiendo Como corrector voy a estar utilizando el Can't Stop, Won't Stop de NYX Decidí utilizar este corrector como usé la base, utilicé una base de NYX pues quise usar un corrector de NYX Pero si este corrector también es muy bueno, tiene una cobertura completa Lo único es que se seca súper rápido así que tienes que trabajarlo rápido Ahora voy a sellar todo ese corrector y parte de mi cara con el polvo suelto de Huda Beauty Ustedes saben que amo este polvo, lo uso siempre porque me encanta Así que sí, voy a estar sellando parte de mi cara con este polvo Y después voy a estar sellando el resto y quitando el exceso de polvo que tengo debajo de mis ojos Con el polvo de MAC, polvo compacto de MAC Ahora voy a estar bronceando y voy a estar usando ese bronzer de Maybelline Si no me equivoco, sí, el 300, ese bronzer es súper súper bueno Y nada, hace su trabajo Ahora vamos a seguir dándole color y vida a esta cara y vamos a estar aplicando blush Voy a estar usando esa paleta de 10 blushes de BH Cosmetics Para, como ya dije, darle color y vida a mi cara Nada, como podrán ver estoy haciendo exactamente lo mismo que hice arriba Pues abajo estoy aplicando el color de transición, el segundo y ahora estoy aplicando el negro Como podrán ver Después voy a estar aplicándome liner Ese liner es marrón y es de Jordana Y ahora estoy aplicando mascara en las pestañas inferiores Ahora estoy iluminando el lagrimal y también el hueso de mis cejas Con ese color que se llama Pure Este color, oh my god Lo amo Brilla súper súper brutal Y le da como que el toque especial a este look Ahora para terminar voy a estar, digo no terminar, casi terminamos Voy a estar iluminando y voy a estar utilizando el iluminador de Amresi de Anastasia Súper bello ese iluminador Ahora como podrán ver estoy delineando mis labios Si no me equivoco ese delineador es de LA Girl No me acuerdo su nombre Va a estar en la cajita de descripción Y ahora voy a estar usando ese lip gloss Nuevo de Jackie Hernández de Cheires Se llama la compañía de ella Bello ese color También lo voy a estar dejando en la cajita de descripción Ahora sí para terminar voy a estar sellando todo este maquillaje Para que no dure todo el día Con el spray sellador de Milani Ustedes saben que lo amo y me encanta Y nada, este es el maquillaje terminado Espero que les haya gustado No olviden suscribirse, darle like a este video Y activar la campanita de notificaciones Y nada, nos vemos en el próximo video Bye No olviden suscribirse al canal